Esta canción es para usted Con mucho amor y fe Tú me das mi protección Mi santísima muerte Aquí sigo de pie Con mucho amor y fe Tú me brindas lo mejor Mi santísima muerte Esta canción es para usted Con mucho amor y fe Tú me das mi protección Mi santísima muerte Aquí sigo de pie Con mucho amor y fe Me brindas lo mejor Mi santísima muerte Gracias madrecita Porque llegaste a mi vida Yo no te busqué Tú me buscaste en aquel día Llegaste a cuidarme Y alejarme de la envidia Prendo tus velitas Para mis cuatro flaquitas Yo te tengo mi altar Y te rezo unas oraciones Tú me has enseñado De bondad en todas las acciones Nunca me abandonas Yo te llevo a todas partes Contigo encuentro calma Y esa es la mejor parte Dios nos dio la vida Y tú el viaje pa' la muerte Haberte conocido Esa es mi mejor suerte De la mano de Dios Y tu guadaña bendita Yo le adoro a todo Lo que venga No me apuite Esta canción es para usted Con mucho amor y fe Tú me das mi protección Mi santísima muerte Aquí sigo de pie Con mucho amor y fe Tú me brindas lo mejor Mi santísima muerte Te prometo que voy a tatuarme Tu rostro y mi cuerpo Con todo respeto Toma lo que yo te ofrezco Te pongo motita Agua Y tu copa de vino No me falta nada Madre cuida mi destino Cuida a mi familia A mi hija y mis papás A mi esposa A mi trabajo Y los que amo de verdad Aleja a los falsos Y gente con su maldad A mis enemigos Ayuda que tengan paz A ti flaquita Te dedico a esta canción Yo no te pido nada Solo dame protección Tú eres king Y a mis pasos Soy fiel a tu devoción Contigo tengo paz Y eso vale más que un millón Esta canción es para usted Con mucho amor y fe Tú me das mi protección Mi santísima muerte Aquí sigo de pie Con mucho amor y fe Tú me brindas lo mejor Mi santísima muerte Con mucho amor y fe Mi santísima muerte